No me gusta ninguna, no me gusta ese skin de Varus Vamos allá gente No puede ser, no puede ser, no puede ser Yo voy a... Ah, pero es que fue un re-roll O sea que yo no tengo que gastar esencias rojas, amarillas Porque fue un re-roll Fue un re-roll Loco, entre los tres podemos Tira la sombra, bájale toda la vida con la sombra Que yo se la bajo con la W, tenemos daño en Aria Oye loco, con la sombra tú le bajas toda la vida Sombra AQ, corre, corre Ulti, 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 ulti No man, yo no tengo más amarillo La madre, loco Loco, déjenme la pinta, déjenmela Loco, déjenmela Loco, déjenmela, ¿dónde está? Que solo bello Loco, hace mentir ¿El qué? Mírame Acabamos de tocan Jajaja 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 ¿Como que amigas? ¿Tienes bueno? Dame uno a él Últimas tres cajas Antes de eso, vamos a hacer unos entrenamientos para poder reunir Key Y que nos salga algo legendario ¿Como llegó eso ahí? En mi casa no se ve eso No, en mi casa yo nunca había visto algo así Eso desafía la gravedad Eso está desafiando la gravedad ECHO SK ECHO SKT T1 Esta vaina está como cara. Con negro loco No hay rollo No hay rollo Estas raindrops están caídas Por mi cabeza Están caídas Están caídas No hay rollo el sol loco varia no sé no sé si jugármela o desencantar los para quedarme con la de me la juego me la juego totalmente totalmente 100 esencia naranja y se puede esto puede mejorar esto puede mejorar este skin va a ser WTF dios mio que difícil WTF ay dios mio no le digan a mi mamá por favor ay no ay dios mio la cama se rompió no le digan a mi mamá por favor dios mio loco Hora de hacerme otra kill Llega Maestro G Con las mecánicas de Sodoma Kill para Maestro Llega Maestro G Las nuevas mecánicas de Maestro Maestro G tiene sus mecánicas ocultas La gente dice que no, pero si Hora de encender las mecánicas El DH, que bugueo, que bugueo, papá Asesinato doble para la mecánica del Maestro G Gracias por los suscriptores que somos ahora Y aquí no hay bombillitos En esta sala no hay bombillitos Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí ¡Preguntaron los mobillos! ¡Aban, ¿eh? ¡todos laquí 對, У for всё de lo alto! Oh, no, aé, ahí specifics En este disco esta es la historia de francis tiene ignite y no lo usan a él no lo usan guapas wambi fight mechanics wambi fight mechanics donde están los demás déjamela déjamela déjamelo 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 cuadra 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 no Correr a través de estas gomas, brincar en esta y arrastrar esta otra hasta el fondo Am I not insane, can you stop and explain, why these drops are so lame, it's money buying you fame I'm fucking on, I'm killing it with this song, you haters can sing along, or go back where you belong, yeah There's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song Comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut Dale Ok, esta esta fácil, demasiado fácil, loco, no me pone los colores todavía, así que lo voy a hacer improvisado, ok Eh... Ya, ya, mejor ya hice daña, loco Nooo Mejor de ahí hice daña ¿Como se escribe? Es que... Oh, shit, man Oh, shit Dale, loco, tu si eres animal, loco, no digas que bardo, animal Te voy a sacar, loco Tú tienes que decir, tú tienes que decir en inglés, está bien, pero no digas bardo, loco Uno de que bardos, de que bardos ¿Tienes o tenias novia? Ese es mi secreto, Capitán Nunca he tenido una novia Ay, me maté a que oso Ay, estunea a la chica gamer Arreglalo, Jacks Arreglalo, Jacks